municipios. Esta obra que hoy presentamos no está aislada, está dentro de un gran programa que ha iniciado el Ayuntamiento junto con la colaboración de la Consejería del Turismo y con el Área del Turismo de Diputación que se llama Ven y Conoce Bueno. Aparte de que la edición de esta guía, en breve fecha vamos a tener una nueva legislación de la joven de Grecia, vamos a tener nuevos paneles informativos en la plaza de Grecia y en la plaza de España y paralelamente se está haciendo una gran campaña a través de prensa y televisión con la marca y con Ivo Andalucía para conferenciar la imagen de Huelma como referente cultural. Quiero dar las gracias y quiero felicitar públicamente tanto a Paco como a Ángel por el trabajo que han hecho tan importante. Esta guía la han hecho desinteresadamente, para que quede muy claro, no nos va a costar en duro al Ayuntamiento de Huelma, de hecho hay que alabarlo y decirlo públicamente. Cuando se liquide la edición los posibles beneficios que se obtengan por esta edición serán entregados a cárita por decisión de este alcalde y de Paco y de Ángel. Esto es una cosa que le ahorra como personas y como vecinos y vecinas de nuestra localidad. Las guías las va a tener a disposición en las dos librerías del municipio. Y por último, de verdad, cuando veáis la calidad, veáis y leáis con detenimiento, la guía os intireis muy orgulloso de nuestro pueblo y muy orgulloso del trabajo tan importante que ha hecho Banco y Ángel. Siempre digo y siempre defenderé de que Huelma es un pueblo con mucha historia. ¿Qué han pasado? Las que veáis el mismo que los documentados. Han estado los sideros, han estado los romanos, han estado los árabes. Y a ver, fijaros con todo lo de los homos, se han puesto de nuevo. Ahora mismo está Huelma en todos los centros de atención arqueológicos con el de las primeras que se han encontrado en el área de Jesús. Bueno, pues toda esta historia, de alguna manera, se ha escrito mucho, es claro, esto de la historia ha dado lugar a muchas publicaciones. Por lo tanto, la profesora Gera, pues, le hice una buena, un resumen de todo y en su boca casi, casi perciente a la publicación de que haber sobre Huelma en el año 90. Pero faltaba algo, el señor alcalde, faltaba algo. Faltaba ese referente, esa idea cultural que necesita todo el pueblo, y mucho más pueblo por historia que tiene Huelma. Era una cosa, todo pueblo quiere tener su historiatorio y todo pueblo quiere tener su libro. Y tiene una forma para hacer esa obra que los dos artistas, pues un artista, los dos. Primero, Pablo Pérez, que es un artista de reconocido al prestigio, que hace de noviembre, y que hace de noviembre. ¿Qué hace de noviembre? Y que hace de noviembre. Por lo que hace de noviembre tiene un cariño al pueblo... Amor y que es superada en Dios. ¿Qué pasión? Lo que he dicho. Huelma es un pueblo muy histórico. Y todo ello, pues, ha tenido como consecuencia que sus paisajes urbanísticos, calles y plazas, estén llenos de rencones, encraves, escudos nobiliarios, puertas, ventanas y puentes, casas y parques y digo de todo eso sino la historia sin mencionar desde luego a lo más enredado como el monumento con el Castillo de Iglesia el inicio que desde luego que responde a nuestras connotaciones históricas y que nos introduce en un mundo íntimo de nostalgia y de violencia que se hace más evidente para el Padre en lo que llevamos a vuelva en el corazón en el vuelmense que se quedaron y en lo que nos fuimos y para ordenar todo este barajaje artístico histórico, cultural y monumental era necesario cometer el desafío el difícil reto de elaborar una guía cultural del pueblo y para ello nadie más indicados en mi humilde opinión el mejor proyecto con vecinos, Ángel del Moral ha ayudado con el contrapunto al dibujo de Paco Díaz Ángel del Moral, Ángel Basé sobre lo que se lo llame y como ha conocido por la gente de Huelva era sin duda el hombre más adecuado para aprender a Catalea pues su conocimiento histórico sus comentarios y su forma de enseñar los ojos monumentales y artísticos a los de fuera y a los de dentro hace que una visita al castillo o al interior de la iglesia con él se conviertan en un paseo sentimental agradable, amistoso y repito y el que sin duda sale uno mucho más justo de lo que se era antes de tratar el historial Ángel del Moral añade un ingrediente un elemento fundamental para entender sus trabajos y terceros el cariño indudable y desbordante que le tiene a Huelva a su pueblo Ángel del Moral tiene que hablar su fotografía y sus artículos el don de observar el detalle de encontrar el alma histórica de los rincones y lugares de la ciudad una puerta no es una puerta por esa vez en hablar a la misma de toda la historia que rodea a esa puerta de la que ha sido autentico y sea de sí mismo transmitir para su comprensión al lector al implorante con ganas de ilustrarse que le acompaña a sus visitas ese emboteo histórico que desprende los sujetos y por ende un callejón ya no es solo un lugar de paso sino que es un enclave histórico una pieza más expulsa de la antigüedad que es el casco viejo de Huelva para que ilustre y complemente con sus dibujos esta guía cultural a su amor por Huelva que comparte con ángel del Moral Paco Díaz une su carácter de torredacta con su rígrafo perical con su plumilla nuestro pintor se enfrenta a los motivos rincones calle y monumentos que le ofrece el ángel del Moral con una decisión histórica e invidiables pero logrando jugar con las sombras los volúmenes la perspectiva los colores las luces y los reflejos con un trato seguro expresivo y penetrante cuidando el detallismo a veces puntillista y que tanto nos recuerda la tradición de los grabadores en madera francesa del siglo XIX y a los pintores japoneses reflejando el alma profunda de los edificios y lugares sin descuidar la expresión y el movimiento en fin dejo a ellos que sean los que introduzcan el contenido de este libro muchas gracias la guía ya la tenéis en vuestras manos hemos trabajado mucho para poder verla con ese casi dos años de trabajo Paco ha estado pintando marchas forzadas los últimos seis meses porque faltaban algunas ilustraciones ha hecho un esfuerzo muy grande y bien pues ese esfuerzo hoy día lo vemos lo tenemos en las manos yo dame la gracia al ayuntamiento de Huelva a Francisco Luis García alcalde a Paqui a la consejería de Cultura a Juan Martos Quesada por su magnífico prólogo UMS Juan es doctor en filología científica por la Universidad de la Rada con una tesis sobre el derecho islámico en Alhambra es director del departamento de estudios árabes e dinámicos de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesor en la Universidad de la Argelia secretario del Centro Cultural Español en Argel coordinador de los centros educativos españoles en el este de Marruecos y profesor visitante de la Universidad de Benghazi en Libia pues deciros que la idea la idea de esta guía surgió en el mes de junio en el 12.000 perdón de 2012 en ese día creo que fue el 21 de junio hicimos una una ruta guiada a través del ayuntamiento una ruta guiada por el pueblo entonces bueno pues a raíz de hacer aquella aquella visita acudieron muchos vecinos y amigos y familiares y bueno pues la idea fue decir vamos a intentar plasmar esto en un papel para que le sirva a mucha más gente para que esta herramienta se convierta en una herramienta que se pueda utilizar y que la utilicen no solo los vecinos sino también la gente que nos visite la gente que nos vaya a visitar el desarrollo de esta guía la guía tiene como punto de inicio el crucero que hay en el camino del cementerio me pareció un lugar interesante para comenzar esta ruta ya que nos encontramos en una encrucijada de caminos de donde parte el camino real que iba a Granada y el camino de la dehesa vieja que sube hasta la fuente de la peña y iba en dirección a Montajita pasando por la torre de Fajarrell bueno pues continuamos por la calle larga se conoce o se ha conocido popularmente en Huelva que hoy es Ramón y Cajal donde encontramos varias portadas de piedra de cantería con distintos tipos de cruces en sus pinceles Paco ya ha pintado aquí una portada con una cruz latina dos casas más abajo hay una portada también muy bonita con una cruz patada preciosa que merece la pena pararse a mirarla y a verlo bien pues siguiendo por la calle hacia arriba no me voy a extender mucho porque entonces es mejor luego leerlo y verlo para ser pasos voy a dar una pinceladita más a ver por donde vamos a pasar hacemos un giro a la derecha por la avenida de Andalucía antigua calle Maese Domingo donde nos encontramos con una portada espectacular con un símbolo muy importante sobre el pintel de la puerta se trata del Lauburu que es un símbolo ídolo europeo es una maravilla preciosa merece la pena mirarlo y verlo bien bueno pues giramos a la izquierda por la calle espinar donde también nos encontramos con un escudo familiar muy llamativo y particular continuando hacia arriba pues vamos a la calle cabeza y por la calle cabeza atravesamos la calle cabeza entramos en la calle Santa Ana donde nos vamos a encontrar el resto que queda de la antigua ermita de Santa Ana lamentablemente solo queda un trozo de la nave de esta ermita pasando de ahí llegamos a la plaza de España donde nos vamos a encontrar con la casa de los martos de la cual se conserva la estructura principal y una balconada bien telada sobre ella el escudo nobiliario de esta familia de la familia Marcos y pues uno por la calle de la iglesia y nos encontramos con la sacristía nueva el edificio de la sacristía nueva y girando a la derecha vamos rodeando por donde está la sacristía y la espalda de la capilla mayor de la parroquia de la iglesia de la inmaculada y vamos a llegar al Cristo del Refugio el Cristo del Refugio está situado en el ensanche de una de las naves laterales de la iglesia después de la traza que hizo Andrés de Mandelmira está en la eso está ya situado en la calle de la Ubría y pues un poquito más hacia arriba siguiendo por la calle de la Ubría hacia arriba nos encontramos la fachada norte de la iglesia nos recibe majestuosa con la figura de Dios Padre Todopoderoso con la bola crucífera en la mano y a cada lado aparecen dos grandes acantos que se van enrollando y terminan en un mascarón justo frente a la torre está la vivienda que en su día albergó albergó el Colegio Menor de Huelva una obra benéfica muy importante fundada en Huelva por San Juan de Ávila en el siglo XVI San Juan de Ávila es fundador también de la Universidad de Baeza que en la provincia me parece que fueron seis colegios los que fundó y tenemos la suerte de que aquí en Huelva se fundó en esta vivienda siguiendo por la calle Callico ya como popularmente se conoce que hoy día también es calle Ubría nos dirigimos a las murallas de la villa y al castillo de Huelva podemos observar la puerta de entrada ella recientemente recuperada de los trabajos de consolidación que se han hecho en el año pasado subimos por la calle Emperada o como aparece en los escritos antiguos con el nombre de la que baja del Choco hasta llegar a la alberca y al lavadero público del Choco la alberca es del siglo XVI y el lavadero es del pasado siglo XX aunque no se descarta que antes hubiese otro más partido allí bajamos en dirección a Huelva por el Callejón Oscuro el cual también aparece nombrado a finales del siglo XV en el libro de las vecindades de Huelva de nuestro querido historiador Tomás Quezada que llegamos al final de la carrera la última casa que hay a la izquierda era la antigua casa de la tercia donde se pagaban los puestos y entramos a la plaza sobre un promontorio natural se encuentra la ermita de San Sebastián de la cual se conserva la portada de Interada del siglo XVI luego a los pies de esta ermita nos encontramos como obra y raúl que acivil la fuente del santo instalada aquí a los pies de esta ermita junto al camino del castillo de Collar y de Campil hoy entrada a Huelva de la Ruta Nazarí la Ruta Nazarí entra a Huelva o ha entrado el camino de la Zarí entraba por ahí entraba por la plaza nueva por la ermita de San en la esquina sureste de la plaza nueva está el pósito del cereal del cual se conserva la estructura general del edificio y parte de la fachada conteniendo gratas sorpresas en su interior lo que pasa es que como el interior es privado aunque es de una familia muy amable a mi siempre me han abierto las puertas y siempre cada vez que le he dicho puedo entrar a hacer una foto de tal ventana o de tal la puerta abierta y yo supongo que si alguno de los que paséis queréis entrar al patio esconde el patio esconde una de las joyas yo no fue uno de los descubrimientos que hice hace poco tiempo hace un mes y medio o así y fue de casualidad porque entré al patio buscando otra cosa y miré hacia arriba y vi una ventana una reja impresionante yo creo que desde el siglo XVI perfectamente no es la que Paco tiene la famosa reja que Paco tiene pintada que también pertenece al Pósito pero es una maravilla es un museo que si algún día vais a ir a la Casa Abierta y no podré entrar al patio para poder ver la reja y lo que es los postigos tiene los postigos originales de la época y es bueno pues en esta esquina el puesto del cereal y por continuando por la plaza hacia abajo llegamos a la calle del mesón antiguo mesón nuevo donde encontramos un estudio mobiliario sobre una puerta una puerta de entrada de una vivienda se trata del escudo de la familia Valla perdón llegamos a la plaza del mesón y en una ventana de la cámara de la Casa de María podemos ver una pintura sobre una madera de un meso muy bonita siempre tiene la luz encendida ahí en la guía es explicado porque tiene siempre esa luz encendida llegamos a la plaza del mesón y por ahí vamos a llegar a la calle ancha por la calle ancha entramos a la plaza de la iglesia donde descubrimos más cercuosa la fachada azul de la iglesia de la Inmaculada y aquí es donde está el punto final de nuestra guía que partió en el crucero en el cruce de camino y llegamos a la iglesia como obra central y primordial de Güell bien vosotros sabéis que yo estoy muy interesado y estoy recogiendo muchísimas recetas de cocina y me interesa mucho también el patrimonio cultural y material bien bueno pues como final en la guía quise poner una pequeña canción una copilla una copilla que ahora de un señor que era albañil aquí en Wilma se llamaba Jeromo de apodo de mote era Jeromo Tataíta la madre decía Jesús Jeromo tómero como el tocinillo y el lomo bueno pues ese señor era un artista entre que estaba iluciendo y eso se inventaba poesía y tal y él hizo una copla de cuando se picó la iglesia la iglesia se había blanqueado en dos ocasiones una después de la peste en 1681 y otra después de la guerra civil y luego pues se acometió la empresa de picar en la ropa el detalle de la piedra no aumenta la luz y esto pues lo realizaron unos vecinos de Wilma lo trabajó durante un año alrededor de 8 años y entonces fue una cosa que era muy muy popular y este hombre hizo una copilla a tal efecto que dice que están picando la iglesia y la están dejando muy bien la está picando botella de su hijo Juan José mariposo sube el agua y alimento dice así como suba el pan a 15 no podemos resistir y bueno pues esa copilla la que yo meterai al final pues como un detalle un guiño también al patrimonio al patrimonio cultural y material tan grande y a tesora que a tesora bueno pues daros las gracias de nuevo a todos las gracias a Francisco al ayuntamiento a la concejal de cultura a Paqui a Juan Marto por haber venido desde Segovia desde su perfil en Segovia haber estado tan lucho con nosotros y sobre todo dar la gracia a Paco Díaz que para mi ha sido una persona muy importante sin él esto no sería lo que muchas gracias bueno yo después de lo que lo que ha dicho Juan Francisco la verdad tengo muy poco que decir bueno por supuesto agradeceros vuestras palabras Francisco agradecerte y a mi interacción teniendo con nosotros de que te propusimos el tema que más estaría son progresión de un malo para no tener muchas gracias Juan ¿qué te digo? yo después de tu prólogo una emoción que me habrá que no creo que se ha pasado que me ve que la de la artista yo lo entiendo lo digo Ángel yo ya lo que voy a decir de Ángel es que no sepa un montón si es que Ángel lo conocemos perfectamente ya a través de su a través de sus fotos de sus blogs de su interés por con forma por mostrarlo a nosotros y creo que hay un colectero entonces hay poco de decir y no sé si hay un chingoso de mí yo me acuerdo yo me acuerdo de una noche que estábamos en su casa y salió y me propuso la idea de participar en la guía estaban casi varias hermanas y mujer y empezamos con aquella y lo indicas como un montón de broma una cosa porque es muy al final y veíamos muy lejos el momento en que esto se podía realizar y lo viéramos que lo veíamos pintado era casi imposible he utilizado dos técnicas una ha sido el polígrafo otra ha sido la plumilla la plumilla que he utilizado como comentaba Juan más que plumilla que esa tiene muy poca participación ha sido el calígrafo el calígrafo ¿por qué? porque la mayoría de las veces aunque también hay intervención de plumilla ha sido un puntillismo y puntillismo con la pluma por ejemplo la pluma guillot es muy complicada porque tiene que estar mojando la cinta constantemente y luego lo regolpea porque son golpes lo que hace es que te va a tirar la gota entonces como complicado hay trazos que si son pero no se anduma pero la mayoría de las veces ha sido ha sido el calígrafo el resto ha sido bolígrafo que es la técnica con la que últimamente me estoy manejando y que vosotros habéis visto tanto los dibujos que hay aquí que lo habéis visto como imagino que habréis visto alguna de mis posiciones y la bolígrafo es poco más de la técnica es sensible claro lo que ha estado muy bien la técnica casi infinitiva pero queda muy bonito muy bonito y yo creo que que ha dado un resultado en esta guía que nos va a gustar aparte de esto bueno nada agradeceros a todos muchísimo que hayan estado aquí agradezco mucho a María de Germán y su mujer que ha sido acá muy sufridora muchas gracias a mi hijo también por eso le he arropado un montón de tiempo no tengo más que decir que a vosotros que sabían sabíamos que ella ya está aquí esta noche con nosotros arropándonos muchas gracias aplausos 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 aplausos